Buen día, ¿cómo les va? Mirá cómo nos recibe el último día de agosto. Se está por ir agosto y es 31, miércoles 31 de agosto. Y estamos en 14 grados 4 de temperatura. Ya está ahora. Vamos a una máxima de 21. ¿Será un adelanto la primavera? Buen día. Buen día, esa viernes tu despertar. Y vamos a estar donde vos estás. De acá en más. Siempre sale el sol. Siempre sale el sol. Vos poné la radio para empezar. Que de 6 a 9 vamos a estar. Ser tu compañía por la ciudad. De acá en más. De acá en más. De acá en más. De acá en más. Está en Urbana Play 104.3. ¿Cómo les va, mis compañeros? ¿Cómo estamos, Guido? Buen día. ¿Cómo estás, María? Buen día, buen día. ¿Todo bien? Sí, vos sabés que estuve viendo. Hace un rato me enteré de algo que es muy conflictivo, entre otras cosas para Romina Escalora. A ver. Y es el aumento de enfermedades de transmisión sexual para aquellos que tienen aplicaciones de citas. Y. Ah, bueno. Ok. Claro. Perfecto. Hay un registro, hay un registro de esto, así que les pido, por favor, que tengan cuidado. Sí, claro. Hay menor cuidado. Sí. No, no, pero no entiendo por qué hay menor cuidado, porque al revés, uno incrementa su cuidado cuando va con alguien que todavía no tiene un vínculo. Y sin embargo, evidentemente, van... Porque evidentemente la gente ha perdido todo juicio. Claro. Entonces, bueno, andan haciendo la chanchada ahí sin ningún tipo de... ¿Vos cómo te estás manejando con el tema? No, yo estoy bien, estoy bien, andando bien con... Directamente no me acerco a ningún tipo de relación. Ah, bien. Entonces ahí ya... Está en abstinencia. Sí, estoy en abstinencia. Todo es información, todo es información, de arranque. Es desopilante. No tengo nada para sumar, para nada. Yo estoy feliz que termina de una vez por todas el agosto más largo de la historia. ¿Por qué? Si fue más jodido julio, agosto no... No, no sé, pero no terminaba más agosto. No terminaba más, es largo, fue largo agosto. Duró un año y medio, de hecho es un comentario muy recurrente en redes. ¿Cuándo termina este mes? ¿Por qué? Hoy todavía es agosto, es terrible. A mí al contrario, me pone de re buen humor que llegue septiembre, me pareció... Claro, pero que llegue de una vez. Gracias, sí, me pareció... Te dije, ah, mirá qué bueno. Bueno, se estiran los días, hoy creo que es 18.35, recién la caída del sol, empieza la primavera, llegó la primavera y el amor. Y este lleno de datos. Sí. Llegó la primavera. Dice la canción. Ayer corrí con tu playlist, tenía que correr 26, casi 30 kilómetros. ¿Pero todos los días estás corriendo? Bueno, tengo que prepararla, si no, no voy a llegar. ¿Pero todos los días? No, todos los días, no, tres, cuatro veces por semana. Y corrí y al kilómetro seis dije, listo, ya no puedo escuchar más hablar de mar, azul, las metáforas... Pero perdóname, vos hacés un promedio de 5.30, más o menos 5. Sí, sí. Bueno, debes estar 35 minutos, escuchaste de... Sí, de tu playlist. Después pasé a una de la década del 70 para ponerle un poco más de... Pero de rock. De disco, sí, disco, música disco. Bueno, pero 35 minutos debes haber escuchado alrededor de 8 temas por ahí. Oh, sí, 10 temas, bien, le puse garra. Bueno, 8 temas es un porcentaje para darte cuenta de lo que es esa playlist. Sí, 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 me parece... Se me hizo un poco monótono en un momento el... Pero ¿por qué no conocés las letras? Claro, la playlist romántica de Guido, Guido, arroba... Guido Corazón en Spotify. Es cierto que hay una temática recurrente. Mucha canción, corazón, amor, cero azul. Es lo que busco. Sí, llegó un momento que tuve que cambiar. Pero bien, 35 minutos de linda compañía. Lo estás avalando igual. Después la voy a retomar. Después capaz que agregamos algún tema. Ah, qué bien. Uno más movido. Hoy justo no toca más movido. No, hoy no me toca. ¿Qué pasó? Hoy no me toca movido, no, no. Hoy toca balada. Hoy toca algo más doloroso. Hoy es doloroso. Ok, bueno, perfecto. 6 y 5 de la mañana con 14 grados 4. Está estallado el Chaco, ¿eh? Con la llegada del plantel de River que juega esta noche contra Aldo Civi. No, contra Defensa y Justicia. Perdón, Defensa y Justicia se puede picar otra vez con Becacese. Se lleva muy mal Gallardo y Becacese, ¿no? Totalmente. 9 y media a la noche, octavo de final de la Copa Argentina. En el Chaco con, sí, esto que fue impresionante anoche, la recepción de River en resistencia de parte de un montón de hinchas que casi que le impedían al micro llegar hasta el hotel donde se hospeda el equipo de Gallardo. Bien, y esta noche también en Liniers juega Vélez, es su primer partido de semifinal de Copa Libertadores. La ida frente a Flamengo, 9 y media a la noche en él a Malfitani, Vélez por el sueño de una final. Bien, bueno, ayer Sergio Massa, me llamó la atención que el anuncio lo hiciera Sergio Massa. Es el tipo de anuncios que uno imaginaría que hace el presidente, junto con Fernanda Raberta, el ministro de Economía, anunció una medida que le venían reclamando, que es duplicó el valor de las asignaciones familiares para trabajadores o trabajadoras u hogares que ganan por debajo de los 130 mil pesos. La idea es que al saltar de 10 mil a 20 mil pesos por cada hijo el valor de la asignación familiar, en una familia tipo, al sumarle, una familia tipo presume dos hijos, al sumarle 20 mil pesos de ingresos, porque eran 10 mil por cada asignación, van a 20 mil, pasan a ser 40 mil pesos de asignaciones, pasa, sube por arriba la línea de pobreza, porque si ganan 130 mil más 40 mil son 170 mil. Entonces la idea es que dijo Sergio Massa, no queremos trabajadores por debajo de la línea pobreza. Es más de un millón de trabajadores y trabajadoras que van a recibir este incremento. Sí, es un poquito más de un millón de trabajadores, esto tiene que ver con la discusión que se está dando donde vos lo que tenés es un empleo creciente, pero trabajadores pobres, trabajadores que no logran cubrir la canasta. Entonces lo que buscan es, por lo menos por los próximos tres meses, en septiembre, octubre, noviembre, con la ayuda del Estado apuntalar ese sector para sacar esa frase de trabajadores pobres. Ahí va. Bien, y mientras tanto, ayer se reafirmó, les contábamos ya ayer, pero la nueva paritaria para trabajadoras de casas particulares, con incrementos en los próximos cuatro meses, 9% cada mes, para totalizar un 36% de aumento, lo cual también, acá el objetivo es que la salariada de casas particulares esté por arriba del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Sí. El punto de arranque de 8 horas, 5 días básicos es de 48.500 pesos hoy, ¿no? Sí, en agosto, sí. En agosto y después 9%, 9%, 9%, 9%, en noviembre tendría que llegar a ser 60.500 pesos, ¿no? Sí. Ahí van las cuotas cada mes. A partir de este mes que es septiembre son 52.500 pesos. Entonces, lo que buscan es que las trabajadoras en casas particulares, de nuevo, más de un millón de mujeres trabajan en casas particulares, lo que pasa es que el gran porcentaje lo hace en condiciones de trabajo no registrado, pero si se cumpliera con la ley, que debería ser así, debería estar por arriba del salario mínimo vital y móvil. Está abierto, todavía nadie le da bola ni lo promociona, esta ayuda del Estado a los hogares que blanqueen o que registren a sus empleadas, les paga una parte según, o sea, depende cuánto ingreso haya en ese hogar, no es indistintamente para cualquier hogar, pero los hogares, gran parte de los hogares, podrían recibir una especie de subsidio al salario de sus empleadas a cambio de registrarlas, ¿no? Sí, es un programa que se llama Programa Registradas, lo pueden encontrar en las páginas web de ANSES, la FIP, y lo que busca es dar un apoyo económico a aquellas personas que registran a las trabajadoras de casas particulares que deben trabajar, deben cumplir 6 horas semanales o más, en el mismo hogar. Bien, mientras tanto, hablando de la FIP, ayer trascendió Susana Jiménez, su persona, odia pagar impuestos, ¿no? Acá. Acá, porque en Uruguay no son baratos los impuestos, a pesar de que hay un cierto tipo de impuestos al patrimonio, etcétera, que son más baratos, hay un montón de... Los servicios en Uruguay son carísimos, pero no importa, lo que quiero decir es, ayer trascendió que Susana Jiménez no presentó la declaración jurada de bienes personales en el 2019, no la pagó, porque consideró su contador que era confiscatorio, porque subió la alícuota que te cobran de bienes personales por los bienes en el exterior, del 0,25 al 2,25. Esa suba de alícuota dice, ah, no, entonces me cobran más de lo que produjeron mis propiedades, es confiscatorio, lo decidió Susana Jiménez, no lo pago. Bueno, la FIP le está reclamando ahora una deuda de por lo menos 50 millones de pesos, que actualizados serían más de 300 millones de pesos. Claro, en el 2019 tenía que pagar 50 millones. Claro. Y con todas las multas, los intereses, las actualizaciones, se le fue a 300 millones. Bien, mientras tanto, Cristina Fernández Kirchner ayer convocó a los bloques oficialistas oficialistas de diputados y senadores, y bueno, allí se puso a hablar nuevamente acerca del operativo policial frente a su casa, y arremetió. Tuvo una frase muy desagradable sobre Patricia Bullrich, planteando que es una borracha, básicamente lo insinuó, pero es lo que se entiende perfectamente de lo que dijo. Después dijo que los que organizaron el operativo frente a su casa son los mismos responsables de la represión del 2001. No sé en quién está pensando en eso, no termino de entender. No, no sé, porque el decreto de la... Dicen, son los que le hicieron firmar a De La Rúa el decreto del 2001 para la represión de la plaza, que terminó con una docena de muertos. Ese decreto lleva la firma de Cristian Colombo y de... Sí, que era el jefe de gabinete en ese momento. No sé a quién se refiere. Bueno, y lo que dijo que fue llamativo es, bueno, tenemos que repensar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, dijo. Dijo, que es la razón por la cual se le transfirió el manejo a la policía. Dijo, ahora es una policía partidaria, resulta que la capital es la capital de todos, pero acá tenemos una policía partidaria. Con lo cual aparece también una embestida en contra de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Ardió ayer el almuerzo del PRO, hubo un enfrentamiento muy caliente entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich con Vidal Ritondo, el propio Macri, Santilli como espectadores en el almuerzo, donde Patricia Bullrich salió tan caliente que dijo, bueno, lo que acordamos es lo siguiente, si la ciudad va a tomar una decisión que consulta, después no puede dar marcha atrás. Como diciendo, si me preguntaron qué hacer, o preguntaron, ponemos las vallas y dijimos que sí, después no las puede sacar. Y si no, que haga lo que tiene que hacer sin preguntar. Con lo cual te da una medida de lo complicada que fue esa reunión en el día de ayer. Cristina Kirchner también volvió a embestir contra el juez, el fiscal Luciani, dijo que desarrolla un muy mal guión, a lo que Horacio Rosati contestó el presidente de la Corte Suprema, hay que atarse al mástil de la Constitución, como si soplaran vientos huracanados que te llevan si no te atás al mástil. Bueno, a ver, un par de noticias de temas económicos. Por un lado, Clarín calcula hoy que a partir del nuevo cuadro tarifario de cuánto vale la energía, aquellos que no tengan más el subsidio de la luz, al cabo de un semestre, porque es una quita parcial, van a tener incrementos de hasta el 70%. También sube, y esto es importante... 170%. 170%. 170%, sí, sí. También sube el costo de financiarse con el Ahora 12, los bancos no querían saber más nada, porque dicen que es una tasa subsidiada que corre muy por debajo de la inflación, y les conseguieron entonces que pueden subir hasta el valor de la tasa de interés del 85% de lo que ellos le pagan a los ahorristas. Con lo cual pegó un salto importante la tasa de interés de la Ahora 12. Sí, aparte igualó en todas las cuotas. Antes vos tenías diferentes tasas, iba en 3 cuotas, 6 cuotas, 12 cuotas. Ahora toda la cuota. Ahora todo el programa tiene la misma tasa de interés y es de casi el 60%. Más los costos financieros. Más los costos financieros, claro. Bien, mientras tanto murió Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética que encaró la perestroika, la apertura política, que terminó con la desintegración de la Unión Soviética en el año 1991, el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín. Falleció a los 91 años. Y hoy se cumplen 25 años de la muerte de Lady Di. 25 años desde que la princesa adorada por los ingleses escapando de los paparazzi en un túnel en París, falleció Lady Di. La historia de la princesa del cuento de hadas hecho añicos, ¿no? La que se casaba enamorada, jovencita, y se encuentra con que el rey, el heredero, el trono, el príncipe, que todavía no lo hereda, en realidad vivía un amor oculto y apasionado, con otra mujer con quien la reina no la había dejado casarse, que es hoy su pareja, ¿no? Camila. Bien, 6 y 14. Hoy es el último día del invierno meteorológico. Hay como diferentes versiones de lo que es... ¿Cómo? ¿Último día? ¿En qué sentido? Claro, o sea, en meteorología, en la ciencia de la atmósfera, hoy termina el invierno. Mañana empieza la primavera. Digamos que el ciudadano común esperará hasta el 21 de septiembre o hasta el equinoccio, que es la versión astronómica de la primavera, pero meteorológicamente hoy es el último día del invierno y de alguna manera se siente y lo corrobora estos 14 grados de salida con 76% de humedad. Primera etiqueta meteorológica del día. No se sobreabriguen, atención. No, no se pasen de largo. No, no, no. Inclusive se ve en la indumentaria de todos aquellos que están así como los laburantes que ya se levantaron y van caminando hacia la parada del bondi o que ya van ahí caminando hacia el laburo. Se nota que no hay gorros de lana, ni bufanas, ni guantes, ni ninguna expresión de invierno fuerte. Bien, ese es uno de los puntos. No, mañana ya templada de movida, con más de 14 grados. Después hay algún goteo en estos momentos. Ahora no está puntualmente lloviendo, pero es un día donde en la madrugada hubo algunas gotas y es una jornada donde vamos a tener el sobrevuelo de por ahí algún nubarrón. Está descendiendo aire caliente e inestable y que en algún momento del día haya algunas gotitas es parte del libreto del día de hoy. No justifico en paraguas, pero por ahí alguna campera impermeable para los más miedosos o el que por ahí sea temeroso de que se le mosquen los papeles. Pero no, no es un día, digamos, que lo vamos a tabular como lluvioso ni nada que se le parezca. Pero tenemos un sobrevuelo de nubarrones durante la jornada y alguno nos puede dejar algún goteo. Es un miércoles inestable que va a estar con el mercurio picando alto. Es mucho más alto que tardes anteriores. Con el termómetro marcando 21 grados en horas de la tarde. Así que vamos rumbo a una tarde templada para una jornada entonces donde sigue subida la temperatura y se revime de ese lunes frío que tuvimos comenzando la semana. Ok, o sea, una tarde de primavera con 21 grados. ¿Vos decís que ese bocinazo fue para vos específicamente? Por el tono sí. Por el tono, la cadencia y la escala que usó yo diría que sí. Ah, ok, perfecto. Le mandamos un saludo entonces a esos oyentes que saludaron. ¡Buenos días! Era un colectivo, ¿no? Creo que era un colectivo. Me parece que fue un auto particular en realidad. Ah, un particular, bueno. Entonces posiblemente. ¿Vienen las lluvias en algún momento? Ya que se acerca el fin de semana. Tenemos una probabilidad de lluvia mañana, sí, la rotación de viento. Mañana es jueves. Tenemos una probabilidad. Ok. Mañana es jueves y tenemos, voy a cambiar de brazo o se me canso el brazo. Ah, necesito que me mantengas templado el fin de semana, ¿puede ser? Sí, por favor. No, te estoy preparando un fin de semana que no sabes lo que es. Bien, pero templado. No, 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 no. ¿No qué? Bueno, estoy preparando un fin de semana, ya nos reunimos todos. Y, pero templado, lo que necesito es que no haya mucho viento y frío. No, no, no es frío, no es frío, es mucho sol, mucho sol, mucho sol, no hay tanto viento, pero sí, vamos a tener máximas de 20 y pico, sí, sí, es un muy lindo fin de semana que se va armando. Gracias, gracias. Sí, sí, te va a encantar, te va a encantar, vas a decir en algún momento lo bien que estuvieron en este fin de semana. Con Nadia dijo que está hablando. Sí, con Nadia, por eso me interesa porque dijo Nadia y Saldívar, si los tres ya decidieron que Nadia, Saldívar, Hopo se juntan. Ok, gracias, Hopo. A ustedes, buenos días. Buen día. Estás en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. ¿Querés descubrir el futuro de tus negocios hoy? Llega Telecom Summit 2022. Un encuentro único con los referentes de la industria sobre las últimas tendencias Tech. Liderá la transformación digital de tu empresa. Seguí el evento online el 6 de septiembre. Telecom. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 C.A. Bacuil 30, 63, 94, 53, 73, 8. Conocé el Citroën C4 Cactus y sorprendete. Diseño provocador que realza el ADN de Citroën. Con 11 ayudas a la conducción que hacen tus viajes más seguros. Y un moderno motor turbo con una potencia de 165 caballos de fuerza. Citroën C4 Cactus. Ser original es irresistible. Esta selección nos hizo volver a soñar. Llega una promo que nos cumple el sueño de viajar a verla. Descargate la app YPF. Registrate y ya estás participando por un viaje a Qatar para vos y un acompañante. También incluye estadía y entradas a un partido. Y con cada compra con la app, sumás chances. Toda la semana se sortea. YPF. En este suelo hay fútbol. En Rex tenemos todo para tu hogar. Entrá ya a Multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó Multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. ¡Ey! Subí el volumen. ¿Escuchá? Subí, subí un poco más. ¡Qué ganas de viajar, ¿no? Entrá a larrutanatural.gov.ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera. Argentina te espera. La ruta natural. Tu viaje empieza acá. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Dejá el sillón y volvé al cine. Porque las mejores películas se viven en las mejores salas y butacas. Vení a Cinépolis. Vení a disfrutar de nuestras salas Monster Screen y 4D. ¿Qué esperás? Entrá ya a Cinépolis.com.ar y elegí tu próxima película. Este es tu cine. Entrá. Somos Urbana Play. 104.3 Arqueólogo. Montañista. Doctora en Ciencias Biológicas. Basquetbolista. Biólogo marino. Surfista. Ingeniera. Standapera. Eso y todas las combinaciones que se te ocurran. Que lo que quieras hacer incluya la ciencia. Primero la gente. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina Presidencia. El Cronista es el medio económico en español más leído del mundo. Te estarás preguntando, ¿para tanto? Sí, así como lo escuchás. Podríamos llenar el estadio más grande del país más de 200 veces. Por si estás haciendo cuentas, estamos hablando de 14 millones de lectores todos los meses. El Cronista. El medio económico en español más leído del mundo. Salud es disfrutar a pleno cada momento. Es algo que va mucho más allá de una cuestión médica. Es una forma de vivir lo que te pasa. Por eso Medife piensa la salud en grande. Para que puedas disfrutar cada día y para que puedas dormir con tranquilidad porque tenés quien te cuide. Por eso Medife está conmigo. Con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Llevamos 17 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado. Conocé más en argentina.gov.ar barra trabajo. Primero la gente. Argentina Presidencia. Para hacerse un tatuaje hay que aguantar entre 80 y 150 pinchazos por segundo. Es decir que para hacerte ese corazoncito que tanto te gusta, te dieron más de 4.000 pinchazos. ¿Cómo no darte entonces el pinchazo más importante? Hacete el test del VIH. Para más info, entra a www.wesped.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Especial herramientas en Fravega y Fravega.com Más de 1.400 modelos, las mejores marcas, hasta 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en herramientas seleccionadas en Fravega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com barra el barra términos y en del medio condiciones. En Cervecería y Maltería Quilmes tenemos un nuevo motivo para brindar. Trabajar todos los días para ser una compañía carbono neutral. Con 100% de energía eléctrica renovable, prácticas de agricultura regenerativa y orgánica y eficiencia energética. Y es que cada vez que elegís uno de nuestros productos, estás eligiendo innovación y un compromiso con el planeta. Porque sin él no hay nada. Al planeta, salud. Cervecería y Maltería Quilmes. Rumbo a la carbono neutralidad. Con YPF Ruta, tenés la mejor herramienta para monitorear y gestionar tu flota. Optimización del combustible, seguimiento satelital, reducción del impacto ambiental y muchas opciones más. Conoce todo en ruta.ypf.com Y conéctate vos también con la ruta de las soluciones. YPF, impulsando lo nuestro. Somos la radio que ves. En YouTube. Urbana Play 104.3 Suscribite. 6 y 26 de la mañana. Y hoy es uno de esos días que Guido se queja. Guido se queja habitualmente porque es gruñón. Es romántico y gruñón. Es una mezcla rara. Es quejoso, es quejoso. Es quejoso. Es una mezcla rara. Es quejoso, sí. Es quejoso con el romántico. Pero bueno, hoy te vas a acostar tarde, Guido. Hoy me voy a acostar tarde porque tenemos dos partidos muy importantes. Vélez frente a Flamengo a las 9 y media de la noche por la Copa Libertadores de América, por las semifinales de Ida. Vélez hace 11 años que no juega esta distancia. La última vez que la jugó en 2011. Perdió con Peñarol de Montevideo. Flamengo es un gigante del continente. ¿Alguna estrella? Bueno, Arturo Vidal. Ah, Arturo Vidal. Gabigol. Gabigol juega ahí. Georgian de Arrascaeta, el uruguayo que juega bárbaro. David Luiz, el marcador central de la selección. David Luiz, del brasileño. El brasileño. Ese es buenísimo. Felipe Luiz, el lateral por izquierda que viene de jugar en Atlético Madrid. Bueno, es un equipazo. Un equipazo. Es un equipazo. Pese a que el último campeón, bicampeón de la Copa Libertadores de América es Palmeiras, Flamengo es un equipazo verdaderamente, campeón del año 2019 de la Copa Libertadores, con lo cual es un desafío difícil para Vélez. Pero ojo con Vélez. Bueno. Ojo con Vélez, igualmente. Exacto, tiene un buen equipo Vélez. Hoy River de Fecha y Justicia. Estamos escuchando a Bizarrap. ¿Por qué estamos escuchando? Bizarrap porque es de Vélez. Ah. Bizarrap porque es el que se juntó hace algunas horas en Europa con el monito Vargas, ex futbolista de Vélez. Los dos vestidos de Vélez Arfiel. Y bueno, da la impresión de que si pasa a la final Vélez algo va a hacer Bizarrap para mostrarse con la camiseta Vélez. Libertadores. Un lugar. Un lugar. Para el campeón, un lugar en la Copa Libertadores de América. River todavía no tiene esa plaza asegurada, con lo cual es muy importante para River jugar esta Copa Argentina para poder acceder a la Libertadores 2023. ¿Boca sigue adentro o no? Boca está adentro por haber sido el último campeón. No, de la Copa Argentina. De la Copa Argentina también, sí. Está adentro Boca, está adentro. Ya está en cuarto de final Boca. River y Boca pueden cruzarse recién en semifinales de la Copa Libertadores de América. Bueno, me voy a quedar con dos noticias más. Una, la Confederación Argentina de Vázquez dolechó al Che García. Algo muy llamativo fue en las últimas horas de ayer una decisión rara. El Che García es el entrenador de la selección masculina. Viene de ganar frente a Bahamas el lunes en Mar del Plata, en la eliminatoria. La Argentina hoy está metida dentro del Mundial del año que viene. Extrañamente lo echó. Dicen que... ¿Por qué? No sé. Dicen en el comunicado muy escueto que es por motivo de su intimidad que respetamos. La realidad es que el comunicado de la Confederación da a entender que el Che García se fue. Lo cierto es que lo echaron al Che García. No se sabe bien por qué. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con algunas diferencias con el plantel. Veremos qué es lo que resuelve. O Campasso y compañero. ¿Y quién es el nuevo caudillo ahora que no está más escuela? No, es Campasso. ¿Es Campasso? Es Facundo Campasso, sí. Por personalidad. La referencia es Campasso. Sí, sin duda. Yo creo que Campasso, Gavidec, que es el jugador de Real Madrid, y Nicola Provítola me parece que son los tres mejores. Son los que mandan en el vestuario. Porque deben haber cambiado mucho las cosas con la salida de Escola. Desde ya, la figura, la figura. La personalidad. La personalidad, la figura, el emblema, el que arrastraba un poco al grupo, mandando el ejemplo. ¿Puedo escuchar a Joseph Mourinho? Ah, sí, tenés más todavía. Entrenador de la Roma. No, venimos. Ayer, Paulo Dybala hizo sus primeros dos goles en Roma. Sí. Dybala volvió a nacer futbolísticamente de la mano de Mourinho en Roma. Pero ya está en la lista, ya está en la escaloneta. ¿Cómo no está en la escaloneta? Todavía no está definida la participación de Dybala en el Mundial 2023. ¿No lo vamos a llevar? Tampoco está en el álbum, ¿eh? Está, por eso, está en duda Dybala. ¿Por qué? Porque todavía es uno de los que no termina de convencer. La selección argentina está en deuda Dybala. Esta es la realidad. Y hay que ver si se termina ganando. ¿Juega en el lugar de Lautaro Martínez? ¿Es uno u otro? A ver, juega en una especie de lugar de Messi, podríamos llegar a decir. Es lo más cercano a Lionel, pero puede ser finalizador de Juada también. ¿Pourinho? Uno de los grandes técnicos del mundo. Pourinho le dio vida a Dybala. Le dio vida. Mirá el tirito que le hace, en italiano, atención. Que le hace a Caloni. Un palo que crece. Pablo que crece. Para nosotros es fantástico. Para nosotros es fantástico. Porque puedo ceder a noviembre, diciembre a... Noviembre, diciembre de la Copa del Mundo, hay que verlo. Escaloni nos tiene que dar una botella de vino a nosotros porque le vamos a dar un jugador impecable top para el Mundial de Qatar. Y habló también bien Pepo Guardiola de Julián Álvarez, ¿no? Habló Pepo Guardiola. Está bien, lo tengo. Lo tenés, perdóname. Está bien, está bien, está bien. No, me preocupa. Pero ¿por qué no tendría Dybala un lugar en la lista? Porque hay otros. Porque en realidad todavía hay algunos puestos que se están disputando. Yo creo que es una debilidad de Escaloni, lo va a terminar llevando. Pero es un futbolista que ha tenido mala fortuna en la selección argentina. Entre rendimientos y lesiones no ha tenido la mejor prestación. Pero bueno, en Roma encuentra un nivel importante. Sí, sobre todo porque todos los demás están parados o son suplentes. Justo no vas a llevar el que está en un buen momento, raro. Sí. Bueno, muy bien. Igual a Escaloni no le discutimos nada. No, ni a Chiqui tampoco. ¿A Chiqui Tapia? Y a Chiqui Tapia tampoco. No, no se nos ocurre. Por favor. Menos. Pero por favor. Bueno, muy bien. De paso, igual si a Piqué sigue siendo parte del seleccionado español, ¿no? Sí, a ver, todavía puede estar dentro de una convocatoria. Yo creo que cada vez le queda menos a Piqué. Pero España está clasificado. Sí, sí, España está clasificado. Pero está complicado con los paparazzi. Está complicado con los paparazzi y está complicado con Shakira. Porque se está mandando algunas y la cosa se está poniendo ríspida. Ellos habían llegado a un acuerdo por el cual Shakira, en su separación, que dicho sea de paso, ayer fue compañero de Bizarrap y Shakira lo saludó. Así que se está especulando si no habrá alguna visa Shakira. Que por ahí Shakira hace su descargo ahí en la sesión con Bizarrap. Pero ellos habían llegado a un acuerdo por el cual Shakira se iba a llevar a sus hijos a vivir a Miami y habían acordado que ella le pagaba a él unos pasajes para poder ir a ver a los chicos y 400 mil dólares más. Muchas gracias, Shakira. Él dijo, ¿sabés qué? Me arrepentí, no te voy a firmar los papeles. No le firmó el permiso para llevarse a los chicos y ella, como ya está recontrapodrida, lo va a denunciar. ¿Por qué? Porque se viralizó un video de Piqué saliendo a toda velocidad manejando con uno de sus hijos al lado en el asiento de adelante y en España está prohibido para menores de 12 años. Es irresponsable. Entonces ella ya lo va a denunciar, pero lo que subyace acá adentro es que Piqué hizo su presentación formal de su nueva novia y lo que están diciendo es que ellos tenían un trato por el cual se iban a separar, iban a contar que estaban separados, pero iban a aguantar un rato para confirmar sus relaciones. Y él se mostró totalmente acaramelado con su novia nueva. No solamente se mostró acaramelado, fueron a un recital, se mostraron en el recital, andan por Barcelona caminando por todos lados, pero lo peor es que Shakira todavía vive en España, muy cerca a unas pocas cuadras de la casa de los papás de Piqué y parece que Piqué con su nueva novia que se llama Clara Chia Martí andan almorzando todos los días en la casa de los padres de Piqué y que los padres de Piqué la adoran. Bueno, entonces que ella está sacada porque se los cruza por el barrio directamente. Entonces, bueno, ahí se empezó a poner un poco más ríspida la situación. Shakira se quiere llevar a los nenes a Miami y Piqué está ahí que no se los quiere dejar. Bien, bueno, ahí están peleándose por los pibes, pero la verdad que parece que la que quedó dolida es ella, ¿no? Todo muestra a él bastante más contento con su nueva vida de soltero ella más golpeada. Es su nueva pareja que, si vos la ves, es muy parecida a la época de Shakira de pie de calzo, sueño blanco, pero en rubio. Sí, primera época. Primera época de Shakira, pero en rubio. Es muy parecida. Se ve que ahí en pantalla la estamos viendo para que la estén viendo. Él tiene su facha también, ¿eh? Porque Piqué también tiene su facha. Él tiene su facha, lo que pasa es que es muy piratón, por lo que dice. Ah, bueno, está bien. A ella la conoció siendo camarera de un bar que él tiene, digamos, entraba escondido, parece que se juntaban en un salón todo rojo. Una cosa media extraña. Profunda también. Pero profunda también, absolutamente. 6 y 35 de esta mañana que vamos despidiendo el mes de agosto. Tenemos 14 grados de temperatura, o sea que es para nada fría la mañana y arrancamos a partir de mañana, septiembre, con aumentos. Sí, sí. Como sucede casi todo, sí, como sucede todos los meses, llegan los primeros días de septiembre y llegan con aumentos de todo tipo. Y obviamente en septiembre tú fuiste mía, dijo, a la factura de la luz, la factura del gas. ¿Por qué? Porque empiezan a regirlos. Los incrementos tarifarios, ¿sí? No lo vas a pagar en septiembre, sino que lo vas a pagar un poco más adelante, pero ya a tener en cuenta que empieza a regir la quita de subsidio, con lo cual el consumo empezará a moderarlo. Lo que sí vas a sentir el aumento en septiembre es las cuotas de los colegios privados, aumentan un 9%. Los taxis, como recién hablábamos, aumenta un 30%. En septiembre, pero lo que el resto del año también le van a sumar un 20% más para llegar a un 50%. La bajada de bandera te va a pasar de 140 pesos a 187 pesos. Esa es nuestra bandera. Sí, totalmente. También aumenta el subterráneo. En la ciudad de Buenos Aires pasa a valer 42 pesos a partir de mediados de septiembre. En la provincia de Buenos Aires, los aumentos en general son los mismos en todos los distritos, pero después hay algunos que son particulares. El subterráneo en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires aumenta un 46% la BTV. ¡No! Sí, que es horrible. No me digas. Ay, leí el otro día en Crónica que hablaba de obleas truchas de BTV, unas estafas con obleas truchas. Y ahora hacer una BTV te sale, a partir de mañana te va a salir 3.150 pesos. ¿En serio? Sí, en la provincia de Buenos Aires. Yo tengo la BTV al día con el 2004, ¿eh? Les quiero decir. ¡Vamos! Está a manos de mi hija. Costó un poquito. Está a manos de mi hija. Uno conoce a los otros. Ah, no sé si viste. ¿Cuándo la hiciste? Está yendo mucho a... ¿Qué tipo de gente son? Está yendo mucho a Ciudad Universitaria. ¿Cuándo la hiciste? Ahí viene Ciudad Universitaria. ¿Y ahora para poder hacer el registro? Ah, no, está bien. Si vos necesitás el auto el fin de semana, yo te lo entrego así y seguimos en la semana. Sí, sí, sí. Y ahora pasó. Tercera generación de mujeres que pasa el auto. Arrancó con mi mamá, pasó conmigo y ahora fue a mi hija. Sí, sí, se la banca bien. Me parece que no llega un evento aliento. No, no. No, pero ya se da de colección. Ya se dio una cosa de... No, no, ahora está sufriendo los avatares de... Viste que el primer auto siempre algún raspón tiene. Sí. Y el segundo vino, la segunda generación vino con algún descuido. Sí, ya le recibió machucado. Sí, sí, así que pasó a la próxima generación. Bueno, y lo último es para aquellos que tienen que renovar el alquiler durante el mes de septiembre, tienen que estar pensando en un aumento del 60%. El tema de los alquileres es desesperante, desesperante. Porque no cambia... ¿Se acuerdan que qué? Cuando iban a la nueva ley de alquileres no pasó nada. No, no va a salir. No va a salir absolutamente nada porque... A ver, el oficialismo está bastante cómodo con lo que sucede con la ley de alquileres porque dice, bueno, la hicieron ellos, entonces que se hagan cargo ellos y no modificarían tanto la ley de alquileres actual. No, además después cada jurisdicción ajusta como... Hay un problema de que la rentabilidad de los alquileres con propiedades cuyo metro cuadrado está evaluado en dólares es una rentabilidad muy baja. O sea, el propietario tiene poco incentivo para poner hoy en alquiler. Es el peor de los mundos porque para el inquilino es carísimo y para el propietario no es suficiente. Entonces hay también una situación muy complicada. Bueno, a ver, Alonso, 68, 61, 104, 3. Hola, David, María. A mí ya en el kiosco me vino un 50% más de luz comparado con agosto y comparado con julio. Septiembre ya me vino con un 50% más. Fausto, otra cosa también, porque habían dicho que el incremento arrancaba solo con los particulares, se están metiendo, ¿no? No, pero aparte tenés dos cosas. Vos tenés que había un incremento de las tarifas pautado, ya del 40%. Que es este. Que es este. Ahora lo que viene a la otra parte es la quita de subsidios. Claro. Con lo cual... Ah, claro, porque ahora está pegando el incremento que ya estaba pautado. Claro. Muy bien, 6 y 40 de esta mañana. Vamos a ver cómo está el tránsito, cómo arranca la jornada. Diego Fernández, buen día. Hola, María. Muy buenos días. Arranca con algo de congestión sobre la avenida General Paz entre la autopista Richer y el acceso oeste sentido al Río de la Plata Panamericana con mínima demora a la altura de la ruta 197. En retiro por obras hay reducción en la avenida Córdoba entre Suipachi y Carlos Pellegrini. Servicios, trenes y subte operan normalmente. Recordemos que los colectivos funcionan desde las 5, pero con menor frecuencia. Así es, es un problemón el tema de la merma de frecuencia de algunos colectivos, sobre todo los que no son todas las líneas, pero para los que son usuarios de algunas de las líneas que están con esta merma, se siente mucho, sobre todo a partir de la noche, ¿no? Sí, trayectos largos que tienen que hacer, ¿no? Así es. Con Urbano a trabajar a capital. Así es. Muchas gracias, Diego. Hasta luego, María. Hasta luego. Esto es The Cooks. Junk of the Heart. Urbano Play 104.3 Urbano Play FM.com Somos la radio que ves. En todo el mundo. A junk of the heart is junk in my mind So hard to leave you all alone We get so drunk that we can hardly see What use is that you on me, baby See, I notice nothing makes you shatter No, no You're a lover of the wild And a joker of the heart But are you mine I wanna make you happy I wanna make you feel alive Let me make you happy I wanna make you feel alive at night I wanna make you happy That you were a good girl tonight Hey You seem to be sunk Life is no race When I'm not happy I'm in disgrace So I spend time with you See, I see, I see, I'm a good girl tonight See, I'm a good girl tonight You're a lover of the wild And a joker of the heart But are you mine I wanna make you happy I wanna make you feel alive Let me make you happy I wanna make you feel alive at night I wanna make you happy That you were a good girl tonight Yes! Still I notice nothing makes you shatter Don't know You're a lover of the wild And a joker of the heart And are you mine I wanna make you happy I wanna make you happy 6 y 44 de la mañana Vamos a una máxima hoy divina, ¿eh? 21 grados de dice Juego un poke para los meteorólogos Que no sé, tienen su propio calendario Hoy arranca la primavera Así que, si no van a salir el 21 O usen la de excusa Tomen hoy también Tomen hoy también Tomen hoy Tomen hoy A más va a ser un buen día Para hacerlo Muy bien Nos vamos a ir a la Plaza de Mayo Hay una carpa blanca Hay una campe No, la Plaza de Mayo Sí, la Plaza de Mayo Frente a la Casa Rosada Perdón Que dice Vaciamiento en discapacidad Hay unos retrasos En unos pagos De las prestaciones De obras sociales A niños que necesitan Tratamientos especiales ¿No? Gabriela Lacaba Tiene un nene de 9 años Con síndrome de Down Y es prestadora Es acompañante terapéutica Gabriela, buen día Hola, ¿qué tal María? ¿Cómo estás? Buen día A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El área de discapacidad Está teniendo todos los ajustes Habidos y por haber Nosotros tenemos un petitorio En el cual pedimos Aumento de la pensión no contributiva Que se cumpla el cupo laboral Que se cumpla la ley de discapacidad vigente Una tarjeta alimentar Para todas las personas con discapacidad Porque hasta el momento Solamente cura a las personas Hasta los 14 años O sea, el resto no come Y un país más inclusivo ¿No? Que las escuelas sean realmente inclusivas Que no sea una palabra solamente Ya que se sucede Muchísima discriminación En las escuelas comunes Y nosotros creemos Que la inclusión enriquece Y trabajar desde la diversidad Enriquece a todas las personas Ahora, el origen, Gabriela De la protesta Tenía que ver con un atraso En el pago de las prestaciones O sea, los prestadores son En tu caso, que sos acompañante ¿No? Terapéutica O todos los que trabajan Los que trasladan Los que trabajan en los micros De traslado a los chicos Etcétera Normalmente Y penosamente Cobran con atraso Pero este mes además Según la Superintendencia Seguro de Salud Se produjo un atraso adicional Que ya normalizaron los pagos ¿Esto es así? No, primero Nuestro pedido Es un cambio Radical En el área de discapacidad ¿De quién depende El área de discapacidad? El área de discapacidad Depende de la Perdón Se me borró Disculpenme porque estoy sin dormir No te preocupes De la Agencia Nacional de Discapacidad La Agencia Nacional de Discapacidad El Andes Es la que regula a nivel nacional Todo el área de discapacidad ¿Sí? Acá lo que ocurrió Es que la Superintendencia Dice que ellos Realizaron el pago Y que AFIP no lo libera Y la realidad es que Aún no se están pagando Las prestaciones ¿Sí? Se produjo un atraso En teoría de 7 días Pero tenemos prestadores Que no cobran desde marzo Y tenemos prestadores Que todavía no terminaron De cobrar el año pasado Cada más prestadores Que después quedan En una situación Porque obviamente Están en contacto Con las familias Con los chicos A los que asisten Etcétera Y tienen una situación En la cual dicen Bueno, tengo que dejar De salir a buscarlo Y llevarlo a la escuela O tengo que dejar De acompañarlo a la escuela Porque no puedo seguir En una situación En la que no cobro Exactamente Exactamente Y aparte cuando nosotros Lo cobramos ¿Sí? Ese dinero se licúa Porque con la situación Que estamos sufriendo El 25% de aumento Que nos dieron ahora A lo último Nosotros lo terminamos Cobrando El mes que viene Con suerte Claro Y siento a favor ¿Vos trabajás? ¿Vos tenés un nene Con síndrome de Down Que va a una escuela Con acompañante? No, yo tengo un nene Con síndrome de Down Que va a una escuela común Pero en este caso Te puedo contar El caso de Oriana Va solo O sea, no va Con una maestra integradora No, no, no En el caso de él no No Y vos sos además Acompañante terapéutica De otro chico Con esa condición Yo soy acompañante Terapéutica De varios chicos Este Si trabajo En el área de integración Y trabajo en domicilio Y trabajo Con pacientes psiquiátricos Claro Bueno No sé si querés decir algo más Gabriela No, nada Que hoy los esperamos A esta jornada Por el momento Es el último día Que tenemos Estipulado Nosotros propusimos 29, 30 y 31 de agosto Para una jornada nacional Y Carpa Blanca Se hicieron movilización En cada una de las provincias A nivel nacional Fue esta movilización Y lo que pedimos Justamente Es que Dejemos de ser invisibles Que este colectivo Deje de ser invisible Tenemos que pasar A ser visibles Y poder Modificar El área de discapacidad Que Es una deuda histórica Claro Con todos los gobiernos No es con este gobierno No se encuentra este gobierno Es con Todos los gobiernos Nos tenemos que sentar A modificar esta situación Muchísimas gracias Gabriela No, muchísimas gracias María Que tengan un buen día Buen día Era Gabriela La Cava La mamá De un nene De 9 años Con síndrome de Down Pero que ella está Y es prestadora Además de discapacidad Como nos contaban La carpa Que se montaron Frente a la Casa Rosada Para visibilizar Este problema Me contaron Justo ayer De una estación De servicio Que pensaba decirle Después al móvil En algún momento Si no era un buen lugar Para ir Ahí sobre la Juan B. Justo Entre Nicaragua y Soler Que te atienden Exclusivamente chicos Y chicas con síndrome de Down Hablando de la INSEE Bueno, había un local En la estación de retiro Un local de comida rápida Donde también el dueño Solamente contrataba Chicos que tuvieran Algún tipo de discapacidad Y vos entrabas Al un local de panchos Hamburguesas Y se te atienden increíble O sea, es como Simplemente superar El prejuicio propio Quizás son los miedos Que uno tiene Pero que hay un montón De trabajos Que pueden desarrollar Perfectamente Porque hablaba también Gabriela De cumplir con el cupo Bueno, sin ir más lejos La Agencia Nacional De Discapacidad El titular Es una persona ciega Se llama Fernando Galarraga Que es el primer ciego Que accede a Digo, el primer ciego La primera persona Con una discapacidad Que accede a este cargo Mirá Son ahora Las 6 y 50 De la mañana Y Guido Bercovich Bueno, hoy es un día Especial Todos los días Todos los días En el US Open Es especial Más allá de lo que Pueden llegar a ser Las derrotas argentinas O los triunfos argentinos Ayer en el caso De Baez y del Bonis Las derrotas El triunfo de Federico Coria Todos los días Son especiales Porque es el último Torneo de Serena Williams Y Serena Williams O sea, cuando pierda Se retira Cuando pierde Se retira Del tenis Y no está en su mejor forma O sea, que puede irse En las primeras rondas Por eso la expectativa Totalmente Y hoy es un día En donde es muy factible Que se vaya No, ¿por qué? ¿Le toca un partido difícil? Sí, juega frente A Annette Contabait Annette es una Jugadora de Estonia Que es la número Dos del mundo Dos del mundo Muy, muy complicado Para Serena Que hoy juega En el último turno Obviamente estamos Todo el tiempo pendientes De si puede llegar A ser o no El último partido De Serena Y por una cuestión De meses Gaby Sabatini No jugó Contra Serena Williams Gaby se retiró En el 96 Serena empezó En el 97 A ser profesional Y la enorme Gaby Sabatini La enorme Gaby Sabatini Si hay una cuenta Pendiente Que tiene En su carrera Es no haber podido Enfrentarse A Serena Williams Me hubiese encantado Tener del otro lado Esa potencia Que siempre Demostró Yo creo que La determinación En su juego Bueno Más allá De los golpes La potencia La diferencia Que hacía también Con su saque Que hace con su saque También estuve viendo La cantidad De lesiones Que tuvo A través de su carrera No sé Creo que Desde el principio Hasta hoy Miles de veces Y después Volvía Y ganaba Wilmedon Ahí habla un poco También de la mentalidad De ella Impresionante Lo de Serena Williams Y esta cuenta Pendiente De Gaby Reconociendo A una gigante De 40 años Que tiene 23 Grand Slams Una historia de vida Muy particular La de Serena Entre lo que fue Su crecimiento Su Bueno La presión De su padre Para que las dos Las dos hijas Fueran tenistas Fueran tenistas Porque de esa manera Entre otras cosas Iban a tener A salvar a la familia Claro Iban a tener Un poderío económico Muy importante Desde que nació Le puso una raqueta En la mano La llevaba Eso en Estados Unidos Las canchas de tenis Son públicas Es un deporte ¿Le podés meter En cualquier lado a jugar? Bueno Los parques Tienen cancha de tenis Y eso Fíjate como cambia Que le da acceso A alguien Obviamente Y por eso Son las primeras Afroamericanas Que llegan además A competir Ella y su hermana Venus En un deporte Muy elitista Que le costó Bancarse a Serena Williams Primero la amonestaban La ropa que usaba Porque usaba Atuendos distintos En lugar de ponerse Esas polleritas blancas Entró a meterle color Y que se yo No le gustaba nada Esa un físico Muy voluptuoso Un físico distinto Al del resto De las competidoras Fue una pelea tremenda Cuando fue mamá Y dio la pelea Porque bueno Cuando te ausentas Porque sos mamá No puede ser Que te quiten punto El ranking Perdés ranking Y después cuando volvés Tenés que jugar Entre otras cosas Tenés que jugar Clasificaciones Para ganar el torneo Jugar contra las mejores O sea no hay licencia O no había Antes de Serena Williams Licencia por maternidad En el tenis femenino mundial Y ella cambió eso A mí me parece Un personajón Un personajón Bueno hoy juega Serena Vamos a estar pendiente de ellos Y ayer cuando cerrábamos Ya la jornada Ganó el Peque Schwarzman Así que es una última Buena noticia Del US Open Dentro de los argentinos Bueno me está faltando Ah no No me falta nada Este jueves No se pueden perder Colecciones by Patio Un evento único de moda Presentado por Patio Burrich Con desfiles de marcas internacionales Performances Y regalos por compras Este jueves Desde las 18 horas ¿Te lo vas a perder? Somos Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Esta selección nos hizo volver a soñar Llega una promo que nos cumple el sueño de viajar a verla Descargate la app IPF Registrate y ya estás participando por un viaje a Qatar para vos y un acompañante También incluye estadía y entradas a un partido Y con cada compra con la app Sú más chances Toda la semana se sortea IPF En este suelo hay fútbol ¿Querés descubrir el futuro de tus negocios hoy? Llega Telecom Summit 2022 Un encuentro único con los referentes de la industria Sobre las últimas tendencias Tech Liderá la transformación digital de tu empresa Seguí el evento online el 6 de septiembre Telecom Telecom Argentina General Orno 690 Cabacuil 3063 94 53 73 8 Pasamos de la familia tipo a todo tipo de familias De la familia que tocó a la familia que elegiste Del perro de la familia a ser la familia del perro Familia es todo lo que está cerca tuyo Fravea Como la familia Cerca tuyo siempre Seguimos construyendo y entregando casas Y ya entregamos más de 55.000 viviendas Para que cada vez más argentinas y argentinos Lleguen a su casa propia Porque eso quiere decir Que más gente llega al calor de su hogar Después de un día de trabajo A matear en su propio balcón A decorar su living como quiera A tener su propia habitación A agrandar la familia O a decir con orgullo Este domingo Nos juntamos en mi casa Conoce más en argentina.gov.ar Barra casa propia Primero la gente Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia Con la letra H Cosas que podés comprar con los siguientes beneficios de Club La Nación 15% en coto Huevos, hinojo, humita Hasta 30% en Burger King Hamburguesa 15% en dafiti Evilla Evilla Sí, la del cinturón No hay ropa con H Tal Club La Nación Un club Miles de maneras de disfrutarlo Aplica en exclusiones para más detalles Consultar bases y reglamento Club.lanacion.com.ar Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles Llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano O entregáselos en mano a un recuperador urbano Para saber más Entra a buenosaires.gov.ar Barra reciclables Buenos Aires Ciudad Con YPF Ruta Tenés la mejor herramienta para monitorear y gestionar tu flota Optimización del combustible Seguimiento satelital Reducción del impacto ambiental Y muchas opciones más Conoce todo en ruta.ypf.com Y conéctate vos también con la ruta de las soluciones YPF, impulsando lo nuestro Rompe con las estructuras Destapa una Miller Y disfruta de lunes a viernes de 20 a 21 It's music time By Miller Una hora de los temas del momento Y dejate llevar por los sonidos que más te gustan Es nuestro momento It's Miller time Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Arqueólogo Montañista Doctora en ciencias biológicas Basquetbolista Biólogo marino Surfista Ingeniera Standapera Eso y todas las combinaciones que se te ocurran Que lo que quieras hacer incluya la ciencia Primero la gente Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina Presidencia Esperar cuatro años el mundial te parece una eternidad Imaginate ser Juan Y estar esperando hace cuatro años ser adoptado Mientras vos esperás el mundial con ansias Hay niños y niñas mayores de seis años Que esperan durante mucho tiempo una familia Conoce más en doncel.org.ar Consejo publicitario argentino Ey Subí el volumen Escuchá Subí, subí un poco más Qué ganas de viajar, ¿no? Entrá a la ruta natural.gov.ar Y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina La naturaleza te espera Argentina te espera La ruta natural Tu viaje empieza acá Primero la gente Ministerio de Turismo y Deportes Argentina Presidencia Cada vez somos más Los que queremos cambiar la manera en la que comemos Por eso las nuevas sopas NOR Están hechas con vegetales deshidratados Semillas Y sin conservantes Una combinación única para que disfrutes de una sopa deliciosa Proba las nuevas recetas de las sopas NOR Y encontrate con lo bueno de tomar sopa NOR Come lo bueno Elegí Cabify para empresas Y lleva a tus colaboradores por el mejor camino En minutos Cabify para empresas presenta Economía en movimiento con Alfredo Sainz Mové a tus empleados de la manera más segura Cabify para empresas Movilidad inteligente al ritmo de tu negocio Ay, qué rico aroma tenés ¿Qué perfume usás? ¿Perfume? No es perfume Es mi ropa Que la lavé con el suavizante Downy concentrado Downy Sí, deja mi ropa con un aroma riquísimo que dura todo el día Probalo Downy Vestite de perfume todo el día Con YPF Ruta Tenés la mejor herramienta para monitorear y gestionar tu flota Optimización del combustible Seguimiento satelital Reducción del impacto ambiental Y muchas opciones más Conoce todo en ruta.ypf.com Y conéctate vos también con la ruta de las soluciones YPF, impulsando lo nuestro Nos escuchás en todo el mundo Por nuestra app oficial Urbana Play 104.3 En iOS Y Android Siete de la mañana en punto Ya empieza a amanecer en la ciudad de Buenos Aires 14 grados de temperatura Un día casi casi de primavera Porque vamos a ir hasta 21 grados hoy La realidad tiene un sonido propio Audio de la mañana en De Acá en Más Bien, por un lado Ayer Sergio Massa Anunció la suba En la asignación familiar De los hogares Que cobran con ingresos De inferiores a 130.000 pesos Esos hogares En lugar de tener asignaciones familiares Por cada hijo De 10.000 pesos Pasan a tener de 20.000 Así lo explicaba Junto a Sergio Massa Fernanda Raberta La titular del ANSES Vamos a instrumentar Una política de refuerzo En los ingresos De los trabajadores Con hijos De menores salarios Es imposible imaginar Una familia de trabajadores Con hijos y con hijas Que no llegue a fin de mes Entonces tomamos la decisión De acompañar Un monto de 20.000 pesos Por hijo y por hija De tal manera que Por un lado Vamos a llegar A las casas De 1.100.000 Trabajadores y trabajadoras De la Argentina Un millón de hogares Casi 2 millones de chicos La idea es que Una familia tipo Tenga un ingreso A partir de este refuerzo Que sea equivalente A la canasta O que esté por arriba La canasta básica De alimentos y servicios Para que no haya Hogares con Gente empleada Trabajadores, trabajadoras Que están por debajo De la línea de pobreza Sí, que tengan margen Digo, la canasta básica La última, la de julio Porque todavía falta la de agosto Estaba en 111.000 pesos Digo, con la inflación Que tenemos Solamente va a subir En agosto Y ese refuerzo Dura 3 meses solamente 3 meses Después lo sacan Sí, septiembre, octubre Y noviembre A ver qué decía Sergio Massa El ministro de Economía Es importante Reforzar El ingreso De nuestros trabajadores Y trabajadoras Porque en definitiva No pueden ser ellos Los que paguen En el supermercado Lo que perdieron Producto De problemas Que son globales Pero también De malas decisiones Económicas De nuestra parte Bien, eso decía Massa Pero ayer Había, esto tenía que ver También con el reclamo De un sector Del kirchnerismo Que planteaban Que hacía falta Atender la necesidad De los sectores De menores ingresos El que se pegó El portazo ayer Finalmente fue Juan Grabois Dijo, esperamos 25 días Esta medida Está muy bien Pero es insuficiente Así que se va La fuerza De Juan Grabois Del frente de todos Hay que ver Cómo impacta esto Sobre el bloque En la Cámara de Diputados Sí, Juan Grabois Tiene tres diputados Hay tres diputados Que forman parte De su fuerza Dentro del bloque Del frente de todos Un bloque Que tiene 117 Y 118 Con la presidencia Diputados Al irse esos tres Del bloque Lo que te pasa Es que quedás En igualdad total Con Juntos por el cambio Que tienes 115 diputados Claro, justito Muy justito Porque en realidad El frente de todos Queda con 114 Porque hay un diputado Que Cecilia Moro Que es presidenta De la Cámara Con lo cual No participa Pero entonces A ver Lo más probable Es que se arme Un interbloque Del frente de todos Que hasta ahora Venía siendo Solo un bloque Bien, mientras tanto Cristina Fernández de Kirchner Hablando del Congreso Ayer reunida Con diputados Del bloque oficialista De diputados Y senadores En el salón azul Del Congreso Recibió el apoyo Se armó Esa reunión Para esto Y habló Cristina Fernández de Kirchner Acerca que Que el episodio De las vallas De lo que pasa Abajo de su casa Obliga a repensar El hecho De que la policía Dependa De la ciudad De Buenos Aires Tenemos también Que repensar Un poco El tema De esta bendita Ciudad de Buenos Aires Que es la capital De todos los argentinos Y que de repente Una policía Política Se ha apoderado De la seguridad De las calles Esto debe ser replanteado Primero porque La constitución No habla de autonomía Habla de que se dicte Un estatuto Y además porque creo Que esta ciudad Es la ciudad De todos los argentinos Creo que deberíamos Replantearnos No también El funcionamiento Jurisdiccional De cómo se debe Ejercer la jurisdicción Y cuál es el rol Del gobierno federal De un lado dijo Bueno replanteemos La autonomía De la ciudad De Buenos Aires Después dijo Que los que armaron El operativo Frente a su casa Eran los mismos Que armaron El decreto De la represión Con Fernando de la Rúa En el 2001 Que terminó Con una masacre En Plaza de Mayo Lo que vimos El sábado Y posteriormente Todo el fin de semana Esa disputa De creer Que la autoridad Es apretada De aprietes De locura De la falsa autoridad Fue la misma Que lo llevó A un presidente En el 2001 A firmar un decreto De estado de sitio Casualmente Un grupo Que tenía el nombre De una comida Del sushi ¿Se acuerdan? Yo por lo menos Me acuerdo Porque Que lo integraban Los hijos Del presidente Una ministra Que también Ahora es La presidenta Del PRO Bueno Fue el que lo impulsó A firmar De ese decreto De necesidad De urgencia A De La Rúa Para que diera Muestra de autoridad Y no quedara Como alguien Pusilán Bueno Patricia Burrich En ese momento Porque ella hace referencia A Patricia Burrich Que dice que es la titular Del PRO Ahora No tenía nada Que se había ido El gobierno De La Rúa Ella está hablando De los hijos De La Rúa Con Darío Loperfi Do Lombardi Que eran parte De grupo Suye Después empieza En este mismo discurso Cristina Quieren hablar Loas de Máximo ¿No? Como uno mira Digamos La participación De los hijos Propios Con una mirada Totalmente distinta A la mirada Que tiene Sobre la participación De los hijos De otros Es verdad Que el gobierno De Fernando De La Rúa Terminó En un verdadero Desastre ¿No? Pero en esa Embestida Contra Patricia Burrich Continuó Cristina Kirchner Fíjense La presidenta Del partido Sacó un tuit Poco inteligente Donde dice 12 años De gobierno 12 años De condena Lo escribió Y lo firmó La verdad No sé Si era la hora De la tarde Ya estaba Medio A esa hora No sé Qué sé yo Pero Si lo pensás Por lo menos No lo escribas ¿No? Pero decir Que por 12 años De gobierno 12 años De condena Repitió exactamente Lo que dije yo En mi intervención Bueno Cristina Kirchner Decía que la condena Era porque Las AFJP Por cuestiones Positivas De su gobierno Y Patricia Burrich Decía 12 años Por las cuestiones Negativas del gobierno Horrible El chiste Festejado Y la insinuación De que Patricia Burrich Es alcohólica Primero Si es alcohólica Es un problema De que es una enfermedad Segundo Es una estigmatización Total Porque una vez La encontraron En un control De alcoholemia Con un poco Excedida en alcohol La verdad Me parece espantoso Y además Si fuese efectivamente Un problema De alcohol No es la manera De tratarlo No es un chiste No es gracioso Y después Cristina Kirchner Dice Nosotros somos paz Y amor No Es horrible Hablar de esa manera Me parece a mí Mientras tanto Patricia Burrich Le contestó Que ella no estaba En el gobierno De Fernando de la Rúa En el 2001 Primero Bad information Como diría ella Porque yo Hacía un mes y medio Que no estaba En el gobierno Yo lo miré Llorando Desde el balcón De mi casa Llorando Los dos días El 20 y el 21 de diciembre Llorando Llorando Porque yo sabía Todo lo que había pasado Bien Mientras tanto Igual tuvo ayer Un frente doble Patricia Burrich Porque se fue a almorzar Con Horacio Rodríguez Larreta Mauricio Macri Se sacaron los ojos En el almuerzo Hablando Las diferencias Que tienen Entre ellos Acerca de El operativo De Horacio Rodríguez Larreta Por la decisión Que tuvo Después de negociar Con funcionarios Del gobierno nacional El sábado De sacar las vallas Patricia Burrich Criticó eso Y después Al salir del almuerzo Le dijo Bueno ¿En qué se pusieron De acuerdo? Y ella dijo Bueno Nos pusimos de acuerdo En que si hay una decisión Que la ciudad consulta Es decir Se habló de esto Después no puede Dar marcha atrás Y si quiere tomar decisiones Y dar marcha atrás Que las tome sin consultar O sea Demostrando que la reunión Había sido muy tensa Sí, eso tiene que ver Con que el famoso día De la conferencia De prensa De Rodríguez Larreta Patricia Burrich No solo quería hablar Sino que En un momento Cuando había decidido Que iba a ir Para la sede De gobierno Para Uspallata Hasta se enterar Hasta se enteran Que estaban reunidos Jorge Macri Con Guado de Pedro Y estaban negociando Y entonces dijo Bueno ¿Qué van a estar negociando? Si nosotros dijimos Que había que poner valla Habíamos hablado Y se enojó Y se volvió Porque la negociación De si hablaba o no hablaba Estaba en el camino Hacia Uspallata Bien Mientras tanto Mauricio Macri Le preguntaron Che, ¿qué tal el almuerzo? ¿Qué pasó entre Patricia Y Horacio Rodríguez Larreta? Mauricio ¿Fue penal el de Zambrano? Para mí fue penal Esto es lo único que habló ¿Qué penal? Para mí fue penal Es la última jugada De Zambrano Frente a Atlético Tucumán De la cual se quejó Atlético Tucumán En ese supuesto codazo De Zambrano A Maestro Puche El marcador central de Boca Y que no fue revisada Por el bar Atlético Tucumán Claro, fue revisada Pero no fue llamado a Spinoza Es de lo único Contestó, ¿no? Y además En definitiva Fue en contra de Boca Lo que dijo Ah, ok Sí Recorremos su diferencia Con Riquelme Bueno, acá está Fíjense lo de Patricia Burrich A partir de ahora Hemos decidido Dar por cerrado Este hecho Y hemos decidido También Que cuando el gobierno De la Ciudad de Buenos Aires Toma Previas consultas A todos nosotros Respecto Al apoyo que necesita Debe de Mantener la posición Tomada En caso contrario Lo que tiene que hacer El gobierno de la ciudad No preguntar Y de esa manera Podrá tener La decisión De hacerse cargo De las decisiones Que toma Y entonces En consecuencia Las decisiones Serán Su decisión Y no la decisión De todos Bien Frente de todos Sobre todo Cristina Kirchner Se la pasa Diciendo Son lo mismo Son lo mismo No hay ninguna Diferencia entre ellos Bueno, mientras tanto Ayer Cristina Kirchner Fue y vino Hubo gente Abajo de su casa Pero no cortaron La calle O sea que ayer Hubo un día De relativa tranquilidad Y yo te digo Los vecinos Están en un proceso De transformación Después de la vecina Que atendió A un A una militante Que se había descompuesto La llevó a su propia La llevó a su casa Fijate este otro vecino Estoy casado Tengo cuatro hijos Es complicado Entrar a entrar Para el colegio Y a las tres de la mañana Estás dando vuelta Porque escuchás Que Quilombo Se va a armar Cambian las canciones También un poco ¿No? O sea Te juro que En casa estamos En casa estamos El más chico Pásame la sal Ya está todo El cantito Se le pegaron las canciones Bueno, está pegando Entonces ¿Va a votar a Cristina El más chico? No, son originales Pero bueno Ya, viste Bueno, claro Se vuelve monótono Pidiendo un cambio De repertorio Mientras tanto Cristian Ritondo Apuntó a que Porque había Una ambulancia Del SAME Apostado Del SAME De la provincia De Buenos Aires Señalando que No debió haber habido Ese tipo de uso De una ambulancia De la provincia De Buenos Aires Apostado en la puerta De la casa De Cristina Fernández Quirna Acá en La Recoleta En la ciudad Es una ambulancia Del SAME De la provincia De Buenos Aires Es necesario Que transporten gente Con una ambulancia Del SAME De la provincia De Buenos Aires Hay cosas también Que la verdad Que uno lo ve Y le da indignación Lo que cuesta Tener ambulancia En la provincia De Buenos Aires Es que una ambulancia De la provincia De Buenos Aires Esté parado En la puerta De la casa De Cristina Que haya traído gente Del CONURBANO Para marchar Me parece que también Tiene que tener El coro Alguno de los dirigentes Sea de quien sea Bien No creo que haya traído gente Quizás Y digo Si hay que preguntarse Por qué Porque era Si ese operativo Tiene sentido Que lo haga el SAME Pero haber estado Preventivamente Como hay en muchas Reuniones En mucha gente La presencia De una ambulancia Pero tenés la posibilidad Del SAME De la ciudad De Buenos Aires Si hubiese una emergencia Mientras tanto Lilita Garriota También Porque se va sumando gente Lilita Garriota Que apoyó A Horacio Rodríguez Larreta En la decisión De quitar Las vallas Pero se pelea A veces con Patricia Burrich A veces con Cristina Fernández De Kirchner Que es este el caso La primera cosa Que tenemos que decir Es que Cristina Kirchner No es una mujer Preparada ni culta Es una mujer vulgar Con vestido de rica Que tiene una realidad Paralela Y que odia Lo que ama Ahora Fueron a armar eso Ahora La ciudad ¿Qué puede hacer? La ciudad Le dice Por favor No pasen Hagan una manifestación Si ella quiere el apoyo Tiene la avenida Santa Fe Que es muy grande Si ella quiere un apoyo Tiene la avenida Un 9 de Julio Se instala en un departamento Y la verdad Que esas 5 mil personas Pasan a ser Una cosa chiquita Bien Lilita Garriota No entiendo que Odia lo que ama Odia lo que ama Te deja pensando Odia lo que ama O sea Supuestamente Cristina Ama Nadie ama Lo que no conoce Ama el movimiento popular Ama todo eso Pero como ella Para Lilita Garriota Cristina Kirchner Es una especie De cheta encubierta Sí En realidad lo odia Odia el movimiento popular Y ama En realidad esa cheta Y está en recoleta Odia Bien 7 y 14 de la mañana 13 grados 6 de temperatura Estos son los Red Hot Chili Peppers Aeroplane Música 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 Gracias por ver el video.